La 10 y 5 en punto, eh. La temperatura en Buenos Aires, Marcelo, 21 grados, 4 décimas. La máxima prevista para hoy, ah, la sensación térmica ya es de 23,4. Ah, está lindo. Y la máxima prevista para hoy, 31 grados. Estamos recibiendo y saludando al enviado del señor. ¿Enviado? Parece el demonio. El enviado. El enviado del demonio. Ah, terrible, terrible. ¿Qué es el enviado del demonio? Un demonio, un infierno. Claro, un ángel, un ángel negro. No puede, un ángel negro. No puede decir eso, por favor. El señor Jorge Lanata. No, no. Me refiero a Jorge, te la llaman Jorge. No sabés cómo... Como su amigo, eh. No sabés cómo está escribiendo el libro Lanata, eh. Es impresionante, está avanzando. No sé ni me interesa. ¿Cómo que no te interesa? Un librazo, te digo. Librazo. No, mañana vamos a hacer la prueba, la experiencia de ver si mis mensajes de texto, mis whatsapp llegan, porque mañana va a estar nuestro hacker, digamos. Sí, vamos a hacer una prueba, en vivo. Yo voy a... Sí. Él va a estar en la casa de Jorge Lanata, y yo desde aquí, desde los estudios centrales de Radio Mitre, voy a enviar un whatsapp al celular personal del señor Lanata. A ver si llega o no llega. Yo sospecho que llegan, y él no los responde o ni siquiera los lee. Mañana. Y mañana un hacker supone que hay entre ambos un problema de comunicación. Esta cuestión mañana será presentada y revelada aquí en Radio Mitre. ¿Declárales la guerra directamente? Ya lo hice, pero me pidieron un impas. La radio me pidió un impas. Hay un problema tecnológico casi seguro, mañana se va a saber. Intervino todo Radio Mitre que me pidió, por favor, yo podía postergar la declaración de hostilidades con el señor Lanata hasta el día de mañana, que va a ser jueves 9 de enero. Marcelo Lanata no te da ni bola, sigue escribiendo el libro. Sí, efectivamente. Vos sabés que en el libro va a aludir al rol que tuvo durante los 10 años de kirchnerismo Lungobardi. ¿Ah, sí? ¿Lo nombra en el libro? Lo nombra, sí. Bueno, así que... Mira, Marcelo, ¿qué dato? Eso, digamos, eso es un dato central, porque... Clave. Porque a vos podés sentirte poco querido, pero bueno, si, viste, sobre letra de molde queda algo muy positivo de vos, de que vos tuviste un rol muy importante, que ayudaste a pensar, que, bueno, entonces, no importa en el fondo, no importa si te responde un WhatsApp o un mail o lo que sea. Porque aparte en el libro queda escrito, registrado para la historia. Mira, yo he aparecido en muchos libros, inclusive últimamente, y la verdad es que ya, yo ya lo... ya no me conmueve mucho eso. ¿Y si escribiste autografía no autorizada? Estoy en eso, sí. Lo estoy evaluando con mi equipo de gente. Pero, ¿es muy vibrante tu vida como para contarle en un libro? No sé si lo... No. En la primera página... Pero le podemos meter algo de ficción, Jorge. Métele mucho sexo. Ah, ¿sí? Claro, y sí. Orgías. Tampoco tiene que tener tanta veracidad. Hay que tener una verdad. Tanta verdad, ¿no? Hay que tener una verdad, una verdad. En tu diario o en la televisión últimamente encontré que a la gente le puede interesar algún aspecto de mi vida, pero... Pero poco. Yo no la conseguí. Pues sí, Marcelo Longobardi, periodista consagrado, ya tenés una verdad. Claro. Como en los diarios, tenés que tener una verdad. Pero mañana... Después todos los demás que cortan no importa. Pero una verdad tiene que haber. El asunto es que mañana vamos a poner a prueba lo que me importa a mí, que es mi relación personal con Jorge Lanata. O sea, mañana es el día D. El día D, efectivamente. De Lanata. Justamente, el día D. Como el nombre de aquel programa de Lanata. O sea, mañana se pudre todo o se arregla todo. En el barrio porteño de Retiro... Para mí necesitamos quilombo. Va a estar el hacker. Yo voy a enviar... El hacker va a tomar el teléfono de Jorge. Yo voy a enviar un mensaje de texto o un WhatsApp a ese número de teléfono, que lo tengo yo, el número, y ahí veremos si llega o no llega. Si llega... Puede haber una instancia de negociación. Si llega... No, no. Si el mensaje llega y es leído como corresponde por el señor hacker o eventualmente por Joan Lanata, es una cosa. Si el mensaje no llega por razones vinculadas a que en la Argentina no manda nada, bueno, yo veré cómo revierto esta... Pero estás tan nervioso, estás tan angustiado con esto. Ayer hablamos a la tarde del tema. Yo lo llamé porque estaba realmente muy preocupado. Hasta Lanata lo llamó. No, no, no. Justamente que... No, Jorge el Bueno es el que lo llamó. No sé si se puede reparar simplemente con una respuesta. No, no, si efectivamente... Porque yo creo que vos querés más que una respuesta. Si efectivamente... ¿Qué es lo que querés? Una prueba de amor. Si efectivamente ocurre que el mensaje de texto no llega, bueno, pobre Jorge. No tenía la culpa. Es verdad. Esta mañana, por ejemplo, como a las 8 de la mañana, me llegó un mensaje, un WhatsApp, que me envió anoche un amigo mío, el señor Orlando Molaro, que me llegó esta mañana como a las 8 y pico, y me lo envió a las 22 y 24. Bueno, ¿viste? Tienen que dormir, tienen que dormir. Me arrodilla a mí el WhatsApp. Claro. Me pedía, me pedía Orlando anoche, si yo podía explicarle este tema, me dijo, del impuesto a la vivienda. Me lo escribió, acá está, 22, 24, me llevó hace un rato. Olvidado. Entonces, hay una... Hay un gap. Hay un... Una instancia en donde puede tener razón el señor hacker este que trajiste, que va a no saber qué seriedad tiene, pero bueno, él dijo que los mensajes no llegan, ¿no? Y eso es, en algún sentido, parcialmente cierto. O sea, es que yo le... No parecía muy serio. Yo ayer... No, 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 es muy serio. Yo te digo la verdad, yo ayer corté con Marcelo, lo llamé al señor hacker, y le dije, es mejor además que te metas un poco en el sistema de Marcelo y monitorece adentro todas las llamadas, los WhatsApp que hiciste, que hizo... Ustedes te van a... Escúchame, la nata te va a terminar enchufando el teléfono, Marcelo. Yo perdón. Todo. No, para que te revise todas las llamadas que tuviste en los últimos 3, 4 meses. Yo tengo ya la radio, escúchame, Max, acá tengo los espías, acá de la planta, lo tengo que ver, que me revisa todo, todo el tiempo, ¿sí, Max? Así es. Estamos investigando. Sigue apodillando de la planta. Sigue apodillando. Hoy a la mañana hablé con el señor hacker, y estaba asombrado de algunas cosas que había encontrado sobre tu vida particular. Estaba asombrado, sí. No, 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 no me dio detalles. Como se llamaba, el Excalibur le hizo. Le hizo el Excalibur. No tengo problema, mira, yo te puedo entregar mi teléfono, te hago entrega, mirá lo que No, no, yo no quiero nada. No tengo nada que ocultar. No me interesa la intimidad. No, creemos el otro, ese teléfono no, el otro. Hay que ver qué dicen las revistas. Está el teléfono, porque más... Viste que está el teléfono oficial, como el dólar, y el blue. Hay que mirar el blue. En síntesis, este tema queda para mañana jueves. Lo postergamos, mañana es el día de... Mañana, Willy, se pudre todo. Se arregla o se pudre. Definitivamente. Sí, sí, claro. Necesitamos al doctor Amor. Yo creo que hay olor a conflicto. A conflicto. Hay olor a conflicto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, sí, sí. ¿Esta pelea no termine en las revistas? No para. No. Quilombo. Quilombo. Perdona, que son especialistas en Quilombo. Si no tenés Quilombo, no pasa nada, Marcelo. ¿Entendés? Si no salís en Caras y en Gente y en Pronto y en Paparazzi, no pasa nada. Nosotros lo queremos a Guiñaki. Lo queremos a Guiñaki desmintiendo a la nata, viejo. Como Kicillof con Capitanich. Antes una actriz tenía años de estudio. Hoy no, hoy vos vas y me dice, me acosté con tal. Ya está. Ya está. Ya está. Actriz conductora de televisión. Por ejemplo. Por ejemplo, mira, justamente tenía esto para comentar con el doctor Amor. No sé si... Mira. ¿Quién es Eli Ramanauskas? ¿Quién es? Pelota. ¿Quién es? Eli Ramanauskas. Modelo de ARG Models con nuevos rumbos en su carrera. ¿Cuáles pueden ser? Ahí está la foto, doctor Amor. ¿Está buena? Es muy flaca, muy flaca porque es modelo de pasarela, hiper flaca. Sí. Es muy linda. Y tiene 21 años. ¿Y? Un metro setenta y ocho de altura, sus medidas ochenta y seis, sesenta y tres, noventa y dos. Modelo de ARG Models se luce en las pasarelas y ahora en la conducción televisiva. Mirá que bueno. Yo antes había que estudiar. Ahora me canso la incondición. No, nunca. No hay que... En el programa Alerta Tren, que se emite por la señal de Cable Magazine, ella dice, estar al frente de mi propio programa es otro sueño que se concretó. Mirá, qué leído. Lo disfruto mucho y es un nuevo desafío. Vamos a comparar esto con el caso de María. María, vos cuántos años tienes de trayectoria en la radio? No los quiero ni decir, Marcela. ¿Cuántos años de trayectoria? ¿Qué de edad? ¿Qué de edad? Yo soy locutora desde los veintiún años y periodista desde los treinta. ¿Pero qué no hiciste, María? Y no, pero yo no tengo mi programa de televisión. Necesitás acostarte con alguien, María. No tengo mi programa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y eso? ¿Has trabajado en el ARG de Buenos Aires? Yo creo que tendría algo. Ya veintiún años no tengo. Has sido corresponsal de guerra, poco menos. Corresponsal de guerra. Hoy he viajado por otras partes. Yo, a ver... Locutora de máximo nivel. ¿Has trabajado en Mar del Plata? Yo veintiún años no tengo ya, pero les aseguro que tuve veintiún años. Te creemos, te creemos. Tuve veintiún años, no mido un metro setenta y ocho. Bueno, un metro setenta y dos, me dice. Pero tampoco, qué sé yo. Pero eso en la televisión no importa cuánto me dice, o sí. No, no tiene ni una importancia. Pero en la tele no. Pero yo explícame cómo hacen estas chicas para conseguir programas de televisión. Es muy fácil. Solo por ser linda. Algo malo en tu carrera manejaste. Algo malo hice. A ver, me traen eso. Te lo hacían chupar. A esa ramanouska. Se necesitan todo el tiempo caras frescas. Pero yo también tuve cara fresca un día, doctor. Gente fresca. No me fue así. Y hay que ser muy fresco para conseguir trabajo. No, claro, debe ser eso lo que me falta. Claro. No sé. Acá estamos. Le falta frescura, María. Nueva conductora de televisión. Le falta frescura. Increíble. Bueno. Pero... En Canal Magazine. Trate de superar. A usted le va bien, María. Trate de superar esto. La gente se quiere. Usted quiere la televisión. Pero yo quiero hacer televisión, doctor. ¿Por qué quiere televisión? Si usted tiene dos programas de radio, ya no sabe qué hacer con su vida. Sí, es como que no sé qué hacer con su vida. Está cansadísima, reventada de trabajar. Está podrida de trabajar. Quiero hacer televisión. Quiero hacer televisión. Pero no desee lo que no quiere. Es verdad. Si me pongo lolas, doctor, tendré más suerte. Sin duda. Sin duda. Si me pongo lolas, doctor Amor, ¿podré hacer televisión? Rolos también. No le quepa la menor duda. Rolos, imagínese la noticia que significaría para los medios de comunicación que usted se pone pechos. Me agregué panza por ahora. Usted tiene que adelgazar y por ese pecho es una bomba, ¿eh? Le digo que termina el mediodía en un programa de televisión. Bueno, yo tenía una prima mía que era una bomba. Ahora es una reventada. Bueno, pero sí tenemos una buena noticia, doctor Amor, que tenemos que debatir acá con usted. Susana Jiménez tiene un pretendiente. Es un cirujano. Yo creía que estaba solo. No, no. Ah, un ciruja creía. No, no, un cirujano. La buena noticia es que trabaja. El pretendiente Susana tiene trabajo y tiene plata. No es un ratón. Está muy bien. No es un ratón. Está evolucionando. Ni es un vago. Es un cirujano plástico al que ella fue a ver. Tiene su consultorio. Yo no sé el nombre todavía, pero ya lo estoy averiguando. Porque tiene su consultorio en Barrio Norte. Atiende a las estrellas. Sí. Y trajo una paratología nueva de Alemania, de Estados Unidos, que te hace dejar bárbara sin operarte. ¿Y cómo hace? No sé. Pero Susana fue y el tipo se enamoró de ella. Ahí así, a primera vista. Se enamoró. Vos decís, salgo con Susana Jiménez y garpa. ¿Y qué te pasa? Vos decís que no existe el amor acá, sino el interés. No, no, no. Susana es carismática, es linda, es simpática. Muy simpática. Es muy simpática, es divertida. Hablemos mal, María, también, porque está durmiendo hasta ahora. No, pero a mí me parece una buena persona, Susana. Me parece una buena persona y me parece una mina valiosa. Sí, claro, bien. Que se ha ganado lo que tiene laburando y con su talento. Ahora, había decidido estar sola en los últimos tiempos. Y sí, pero viste que uno siempre... ¿Cómo sabés que esta historia es verdad? Porque por ahí la cuenta el tipo y no es cierto. Es verdad, Marcelo. ¿Cómo sabés? No, no, la cuenta el diario, no la cuenta el tipo. El diario cuenta que el tipo, que tiene entre 50 y 60 años, se recontra, enamoró de ella y la siguió. Se fue hasta Punta del Este a verla. Ella no lo quiso recibir y le dijo... Esto es muy fácil. No te quiero recibir porque tengo guardia permanente y no te quiero perjudicar. Estoy muy expuesta. Y él le dijo, ¿y si nos encontramos en París? Pero qué romántico, ¿no? Y ella dijo que sí. Le voy a decir algo, doctor Amor, trabajé años en espectáculos. Sí. ¿No, sí? Detrás de cámara. Sí. El tipo, como ya se ha conocido, va a verla a Susana Jiménez. Susana Jiménez no sabe ni quién carajo es, no lo conoce. Qué tipo amargo que se volvió usted, Rolo. No, no, con el tema amoroso. Es así. Todo es montaje. Ya estamos hablando de él. El tipo suma. Tiene más clientas. Más clientas. Pero no sabemos quién es el tipo. María. Ay, Rolo, no podés ser tan descreído. Pero ¿por qué no crees en el amor de verdad? María, recordate lo que te dije y lo que te voy a repetir después. ¿Por qué un hombre no se puede enamorar de Susana, Rolo? Este tío. ¿Se casan por interés? Sí. No, por capital. Van por el capital. Bueno, después el bolonqui que hay en la familia Maradona, que le digo a Marcelo que aprenda. A ver. ¿Vieron? ¿Vio Doctor Amor que fue... Verónica Ojeda fue a saludarlo a Diego el día de Año Nuevo y Rocío la sacó a patadas? Y ella le dijo, ¿por qué no te vas a curtir a la hiena barrios y a todo Córdoba? Tranquilo, Diego. Y entonces Rocío dijo, Diego no tiene una relación cordial con Verónica Ojeda. Pero Verónica Ojeda dijo, esta chirusa se va a tener que bancar mi carita toda la vida. Mirá. Claro, porque ella es la madre del bebé. Sí, andate a ver a la hiena. Ahora, hay muchas familias que son así. Lo que pasa es que no son famosas, no tienen Twitter, no están en Twitter. Entonces no se sabe, por suerte no se sabe. Yo no entiendo cómo pueden vivir estas personas que viven en el mundo, en este Olimpo mediático, donde hablan todo, dicen todo, porque en una familia todo esto queda asordinado. Una dice una cosita, la tía dice, che, no se lo digas a fulano para no encender las cosas. Y se asordina un poco todo. Ahora, cuando todo es público, no podés retroceder. ¿Vos sabés que los que los conocen bien a Maradona le dicen almeja? ¿Por qué? Porque se entierra con la lengua. Todo el tiempo, lo voy a matar, eso lo voy a cagar a trompada, lo voy a matar. ¿Cuándo fue a pegarle a alguien a Maradona? Nunca, no se recuerda, públicamente peleas a trompada, menos mal. Se le da boca para afuera, sería peor, ¿no? Yo, Rolo, que usted no trataría de... A ver si se viene para acá. Yo a Maradona no le tengo miedo. ¿No le tiene miedo? Le tengo miedo a todos esos boludos que andan con él. Ah. Yo he andado en lugares donde andaba Maradona. Y Maradona no es un peligro, el peligro son todos los boludos que andan con él. ¿Son tipos peligrosos? Son complicados. ¿Son tipos de pegar, duros? Son complicados. A ver, y... Bueno, yo te digo la verdad que debo reconocer, tengo más noches que la luna. No me la doy de nada, ¿eh? Puedo hablar porque tengo más noches que la luna. Que andurriales. Ayer tuvimos que fundamentar... Muy interesante el caso para el doctor Amor. Ayer tuvimos que explicarle ante... Casi para un capítulo de un libro. ...la autoridad de esta compañía, el caso Villar. Hubo que explicarle a una autoridad de esta radio. Sí, porque eso nos invitó a conocer a mí. A Willy, una persona importante de esta empresa, ¿no? Y fuimos. Fuimos a ciegas, ¿no es cierto? Sin saber cuál era el tema. Sabíamos que había algún tema. Y sí, porque siempre, che, viste, ya que es el fin de año. Cuando te dicen eso, porque... Ya que no nos vimos el año, viste, el fin del año. Nos invitan a almorzar en un lugar raro. Exactamente. Hemos almorzado otras veces en lugares más públicos. Esta vuelta era un lugar raro ahí en la avenida... Exactamente, medio escondida. En la avenida Juan Amanso al 1100. Es decir, no hay nadie, es el medio día. Casi en la isla de Mar, chico. ¿En qué quedó eso? Qué peligroso, ¿eh? Me da miedo. Casi un picnic en la isla de March y vamos a estar más cerca. Ahí al fondo de Puerto Madero, un oscuro restaurante de comida fusión. Sí. Comida fusión. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Comer, comí. El almuerzo arrancó a la una y moraditas terminó a las cinco menos cuarto de la tarde, tal como te lo cuento. Sí, sí, sí. Entonces, claro... Pero es un bobardi que dijo, che, yo tengo que ir a laburar, no sé ustedes, dijo. Sí, efectivamente. En un momento, claro, obviamente estábamos hablando de frugalidad, es lo que se paba, lo típico, que tal, el fin de año, que la vacaciones, que el país, viste, que des pelote, que no des pelote, que tal cosa, que tal otra cosa. Hasta que llega la pregunta... Clave. Clave. Que era, evidentemente, que era... Porque, claro, detrás de estas reuniones siempre hay... Uno dice, ¿cuál es la pregunta que me van a hacer? Porque todo está bien. ¿Qué es lo que quiere saber de nosotros? ¿Qué es lo que quiere saber de este tipo? ¿Y qué era lo que quería saber? Somos medio nuevos, acá en el Radio Mitre, digamos, llevamos apenas un año. Esta compañía está llena de gente, viste, es una... No tenemos el año todavía, Marcelo. No, no, claro, exactamente. Seamos prudentes que todavía no... Ni un año, yo. No cumplí un año. Entonces, claro, ya eran como las... Serían después estos comentarios clásicos de los almuerzos de esta época. Pasamos por la economía, por el dólar, por la inflación, por la lluvia, por las piedras. En ese momento, ya van de mi casa, se rompió un techo, se minunda en la casa. A Willy se le rompió el teléfono. Efectivamente. Bueno, ya recobrada la calma después de momentos de... Eso sobra. De onda dramática. Willy tenía el auto nuevo en la puerta del restaurante, en la calle, mientras caía piedra en Puerto Madero. Imaginás la tensión que yo ponía mientras que se hablaban de los temas del país, yo escuchaba las piedritas en el vidrio. ¡Clin, clín, clín, clín! No podía prestar atención. Un momento dramático, realmente. Pero no podía estar con... Bueno, total que en un momento el ejecutivo en cuestión, larga la pregunta. Y este Rolo Villar, es como cuentan. Y ahí tuvimos que explicarle, porque el señor en cuestión no lo conoce, Rolo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero escucha en la radio todo lo que hablamos siempre. Escucha en la radio. A las 6 de la mañana en punto, ponen la radio, por supuesto. Y hasta las 10 y 15. Y además hemos contado muchas veces la historia de... Claro, pero el asunto es que la gente... ¿Cree que es ficción? No puede creer la gente, el público, digamos. Pero tampoco lo pueden creer los dueños de esa radio, que es la historia que nosotros contamos al carro, o sea, es verdad. Pero cuenten de María también, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que María es un poco más normal que... María despierta mucho interés, digamos, por su talento, pero vos lo despertás por tu cabeza, ¿no es cierto? Son intereses distintas. Todos los que me preguntan por María, está tan buena María. Preguntas clásicas de María. María, qué divertida, qué simpática, qué inteligente, qué rápida, qué linda. La voz que tiene. La voz que tiene. Qué fundamental. Cómo trabajan juntos. Qué valor el equipo. Lo típico, digamos. Y de Roló, también es típica la pregunta que yo me he hartado de responderla, pero nunca en instancias tan importantes, ¿no es cierto? Sí, sí, nos jugamos. Jugamos. ¿Cómo? Cosas que ustedes son ciertas. Y la verdad, la respuesta a esa pregunta es sí. Y claro, la cara de asombro de nuestro amigo era algo realmente digno de ser fotografiado. No habría sido los ojos, ¿no es cierto? Como si le hubieran puesto un supositorio de hielo. Pero el tipo seguía la comida y pensaba, ¿yo le pago el sueldo a Roló, a este hombre de avería, pensaría? Sí. O él cree que todo lo que dice Roló es mentira. No, pero te digo que... No, hay que decirle a la gente que lo que decimos de Roló es cierto. El argumento es de la manera que salimos de... porque estábamos en una encerrona. Y la verdad que Marcelo encontró... No puede hablar de otro. Marcelo encontró un argumento. Yo encontré una explicación. Porque claro, yo temía, yo temía que lo echen. Mirá si lo echan a Roló, yo me muero. ¿Entendés? Otro juicio, mamá. Otro tirón, mamá. Tenemos otro humorista, están todos en otras radios, ¿me entendés? Roló para mí es nada más como un hermano. Gracias, Marcelo. Es irreemplazable. Es irreemplazable. Totalmente irreemplazable. Entonces claro, yo tuve que explicar que las cosas que contamos eran ciertas. Que Roló vive en circunstancias rarísimas. Precarias. Que no tiene ladera, que no responde a los llamados. Yo no tengo luz. Me preguntó si Roló aceptaba otros trabajos. Por ejemplo, que lo contraté para una fiesta, para una animación de un evento. Tuve que explicar que no. El tipo decía, ¿cómo que no? Bueno, no. Porque Roló es una persona narizca. Y metódico. Que quiere agua. Y cuando quiere agua, ¿qué hace? Y digo, Jorge, va al kiosco. ¿Qué va a hacer? Porque no tiene ladera. ¿Cómo va? Hasta que dije, ¿cómo salimos de esta? Porque claro, obviamente, imagínate la situación. Cada vez era más grave. Cada vez era más grave. Gravísimo, digamos. Yo quería evitar que el señor escuchón llegara a su oficina y escribiera un informe. ¿No es cierto? Un memo. Un memo. Me he elevado a una instancia más elevada de esta corporación monopólica. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, ¿a quién contrataron? Se me ocurrió una idea. Willy me decía, arreglá esto. Pues yo no le podía mentir al tipo. Si yo no puedo decir, mira, no, Roló, es todo un chiste. El Roló es un tipo normal. Vive en una casa normal. Tiene una familia normal. Puedo llamar si atiende el teléfono. Yo mentir. Entonces no puedo. No, 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 y mucho menos a semejante personaje. Personaje. Es vos de una teoría que explica el comportamiento del señor Villar. A ver. Y dije, bueno, mira, lo que pasa con Roló es que Roló es una persona que está, experimenta con su vida un grado de libertad extremo. Y ahí fue donde se... Que ni vos, ni Willy, ni yo tenemos. Y ahí es donde la comida entró en una instancia dramática. Sí. Porque la verdad que la revelación de Marcelo nos hizo mirar a todos a los ojos. Claro. Muy interesante. Y el almuerzo terminó convertido en una dramática revisión de nuestras vidas. Claro. Exacto. ¿Entendés, doctor? Porque el único verdaderamente libre y feliz es Roló. El único libre, feliz y honesto consigo mismo. Absolutamente. 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 Yo le contaba a... El único que no lleva una... Roló... Yo no pude volver a mi... Tuve que parar en el camino. No pude... Casi... Mira, Roló hace lo que quiere. Y si quiere lo hace, y si quiere no lo hace. Por ejemplo, el fin de semana, Roló llega el viernes y dice, ¿qué hago? Voy para allá, voy para acá. Voy a amar el plata, voy a negociar, me voy a mi casa. Mientras esté a las seis de la mañana del lunes acá. Eso sí. Termina de laburar, ¿no es cierto? Yo cuando vengo a laburar, que tengo más laburo, ¿no es cierto? Bueno, Roló, ¿qué hace? Lo que se le canta, lo que se le canta, ¿no es cierto? Va a su casa, no va a su casa, va al casino, se va, no tiene que ir a su... Longobardi confesó, escuchá, Longobardi confesó, doctor, confesó que cuando se va a dormir la siesta, escuchá esto, dijo, yo cuando me voy a dormir la siesta, tengo que avisarle a cinco personas. Claro. Tremendo. La situación. Tremenda. Porque ustedes se sintieron como esclavos de la vida. No es que nos sentimos, claro. Somos. Hay días que yo me voy a dormir la siesta, que como consecuencia del radio que tengo, lo que me voy a decir, porque hay gente que depende de mí, secretaria, cosas, productores, se asustan. ¿Tú sabés que te vas a dormir la siesta para que nadie te llame y no te olvide? No, no, para que no te jodas, Marcelo. Porque obviamente yo me siento tan comprometido con la actividad que despido. Está en reunión, que la secretaria ya está bien reunida. No, pero yo no hago eso. Entonces yo pensaba, claro, Rolos se va a dormir y lo avisa a nadie, no importa nada a nadie. Tal vez si no tiene ni teléfono, ¿no es cierto? No lo va a dormir. Entonces yo descubrí, haciendo el relato que le hacía a esta persona, que finalmente Rolos llegó, digamos, ha llegado al límite casi, casi extremo de vivir en sociedad, pero en un grado de libertad... Sí, es el punto cero de la libertad. El tipo hace lo que quiere. No tiene ni cuenta para pagar, ¿entendés? Su única vinculación... Mi mayor capital son mis deudas, Marcelo. Pero su única vinculación con la civilización, además del laburo, es el banco. Que va al banco porque no tiene más remedio, porque lo que realmente le paga en blanco tiene que ir al banco a cobrar la guita, ¿no es cierto? Pero claro, cuando llegó al banco por primera vez, no sabía para dónde agarrar en el banco. Entonces me tuve que ocupar yo de, esto es cierto, de llamar a un amigo mío del banco que dice, mirá, este Rolo que es al cliente de tu banco, y no sabe cómo ponerle el pin a la tarjeta. Entonces, semejante banco tuvo que ocuparse personalmente del caso de Rolo Villar, que es atendido ahí como si fuese poco menos que la Exxon, ¿no es cierto? Bueno, sí. Tiene un acompañante financiero, un acompañante terapéutico financiero dentro del banco. Exactamente, un coach. Para poder sacar la guita del Banelco o hacer un depósito. Tu libertad desnuda el drama de estos tipos. Claro. En realidad, yo me sumo a esto, el drama de todos nosotros. Claro. Que somos prisioneros. A vos te agarró la depre. Ahora te va a agarrar la depre, vas a ver. Sí, es verdad. No, estoy hecho a mierda. Entonces, claro, él, la persona, nos llama yo, vos pensás que esta persona con la que almorzábamos, un altísimo directivo de los medios de comunicación, con una trayectoria empresaria extensísima y de altísima responsabilidad, quedó choqueado. Finalmente quedaba ahí desnudo. No renunciarán. ¿Estaba desnudo? No, desnudo. Anímicamente, digamos, desnudo. Sí, destrozado. Destrozado ante la evidencia de que todo el esfuerzo de su vida, en búsqueda de la libertad, había sido en vano. Porque finalmente el atorrante este, ¿entendés? Porque, ¿sabés qué pasa, Marcelo? Que el ser humano construye laboriosamente todos los días... Su celda. Su propia celda. Exactamente. Y entonces, lo que hace Rolo, que es un genio, es tiró abajo todos los muros, vive con una libertad salvaje, se atreve a hacer lo que nosotros... No, eso es un salvaje. Es como Tarzán. Se atreve a hacer lo que nosotros... Es como Tarzán. Entonces nosotros lo vemos de adentro de la cárcel al tipo. Claro. Y el tipo se mueve con libertad. Es espectacular, realmente. Bueno. 10 y 32. Hablando de banco, lo que me pasó cuando fui a cobrar, una chica delante mío, da un cheque. El cajero, mire, dice, este cheque no tiene fondos. ¡Me violaron! ¡Me violaron! ¡Me violaron!